Con los recaudos que se requieren, que en realidad el deporte siempre los promovió, porque la higiene, el deporte la promovió siempre. Que a veces nos relajemos y no lo hagamos, es una cosa extra. Pero el deporte, dentro del deporte está la parte de higiene personal, así que mientras podamos mantener eso, van a andar bien las cosas. ¿Cómo están para este año? Bueno, creciendo en número, en el club, está muy lindo el club, la verdad que está muy lindo en todas las categorías, masculino y femenino. En femenino incorporando chicas nuevas, casi todas las semanas incorporando nenas nuevas. Nenas y no tan nenas, porque ya armamos hasta un equipo de Maxi Vázquez, así que tenemos cubierto por ahora varias, desde la categoría de U13 hasta Maxi Vázquez. Pero bueno, satisfecho, a veces es un problema, porque tenemos demasiadas jugadoras y por ahí la calidad del entrenamiento, no tener tanto horario, puede disminuir un poco. Pero es un lindo desafío. Así que sumando tiempos de cancha, para mí el entrenamiento es importantísimo. El juego es importante, no es lindo, pero a nosotros, creo que la mayoría de los entrenadores pensamos lo mismo, el entrenamiento es fundamental para nosotros. Están a cargo de unas cuantas categorías del femenino, y decís esto, que empezaron a incorporarse. ¿Crees que eso tuvo un poco que ver con la, no la salida de la pandemia, porque todavía estamos en eso, pero esto de tener algunas necesidades de hacer alguna actividad física? ¿Y aquellas que por ahí no estaban tan cerca del Vázquez, acercarse, notaron un poco eso también, o son muy nuevas y que recién en el inicio de actividad? Yo lo que noto es las ganas de hacer deporte, de las chicas, y tienen el lugar, y eso me parece que es importante, porque capaz que antes también lo tenían y no tenían el espacio, ahora tienen el espacio. Una niña que empieza a jugar a las dos semanas, ya está jugando un partido, y está experimentando, ¿no? Porque acá lo importante es el desarrollo, no el resultado. Lo que importa es que aprendan, que juegan, que se diviertan, y que cuiden su salud. Esos son los puntos más importantes. Después el resultado es ese, ese es el resultado que importa.